Puedo vestar un poquito rojo Ya voy en el blingos Yiyiy Que suene que suene que suene Niñe 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 Yiyiyiyiyiy niñe niñe Benditas en la casa joey Dando golpes en la jeta al estilo de cruzarte En lo claro no te metas con mi fam soy Ciderio Day, no te ando bien high, loco allí sin la caníbula instrumental Vamos, acelerando este puto día, vivimos rápido juntando melodías Esta es mi jauría, una sola vía, rompemos esquemas y eso es lo que te quema Dos cómplices, dos personajes, Ciderio Day, han llegado los compases Sin traje, ni disfraces, solo bases, por un poco más de engrase Cuantos viajes hemos compartido, hablando de lo que hemos vivido Cuantos vinos, cuantos ritmos, cuantos quedaron en este camino Otro tipo de miradas siderales, traemos el boom bap y les traeremos trap Otro tipo de música más clara para la baila, despegado de la rutina Música más fina es mi medicina, dando el corte cuando sea necesario Demostrando el fin, arriba del escenario, arriba las manos, ritmos mercenarios Viajando del futuro Oh, yo que hermano, yo que hermano No, de la fila es pesado Ovena Y canto, ¿no? Y viendo el día más rápido no lo es más De nuevo hermano, de nuevo ¿Qué puede cochar? Dando golpes en la geta al estilo de cruzar Que en lo claro no te metas con mi paro Soy Siderio, que rapeando Bien guy, loco, IG sin arca, ni bullying instrumental Vamos, acelerando este puto día Vivimos rápido juntando melodía Esta es mi caoría, una sola vía Rompemos esquemas y eso es lo que te quema Dos cómplices, dos personajes Sin el orden, han llegado a los compases Sin traje, ni disfraces Solo bases, con un poco más de clase Cuantos viajes que hemos compartido Hablando de lo que hemos vivido Cuantos vinos, cuantos ritmos Cuantos quedaron en este camino Otro tipo de miradas siderales Traemos el bumbas y les traeremos rap Otro tipo de música más clara para la baila Despejados de la rutina Música machina es mi medicina Dando el fuerte cuando sea necesario Demostrando el frío, arriba del escenario Arriba las manos, ritmos de escenarios Viviendo el día a día más rápido de lo normal Siderio D, ritmo espacial 23.57, logo IG sin arca Si no te gusta Vete Llegando del futuro como McFly Volando la mente sin estar high No necesito eso para volar Una pista necesaria para crear Bomba Den Música Oh, oh Bomba Bomba Oh! Siderio D Cómo? Bomba Siderio D Cómo? Bomba Siderio D La manos arriba Bomba como Siterion Day Siterion Day está en la casa Siterion Day Llego el trap, un poquito de trap hermano Lúpidas y latadas, miro el techo en la cama El mundo me da vueltas, comienza la revuelta Soy yo contra mi mente, visiones diferentes Me habla mi subconsciente, es algo irreverente Ponte el circuito para buscar cosas nuevas Salí de la rutina, quiso mi pesera Viajando a mi por hora mientras pasa el día flotando Vamos cada vez más lento Alimentando el cerebro con los textos El contexto es mantenerlo fresco Mierda cruda dejando atrás toda su basura Armadura, ritmos nuevos, el combi perfecta Me gustan los novetas, costaban buena mierda Pero no por eso sigo encerrado en ella En 2015 traigo un contenido espeso Ten cuidado si te encuentras con mis versos Corte el circuito, con corte el circuito Corte el circuito, directo pa' tu mente Buscan el prestigio, degradando a su gente Eso no se hace, donde está tu crew Yo voy tranquilo con mi homie, eso lo sabes tú Buscan peleas, buscan pleito Pleito, no quieren fama Primero va el respeto Voy lento pero tranquilo, justo a mis hermanos Yo no me fijo de tu estilo, de tu gente De tu chapa, no me estaré pendiente Bumba, sí claro Si llevas recién tres años Pa' qué pone cara de mano Te paso una pala, recoge tu pera Que a noventa rapea cualquiera Buenas letras y pocos flow Oh, discúlpame bro Por no rapear como querías Cambié de día, me envío a la autonomía Tú sigues la monotonía Yo vivo el día a día tranquilo Yo con mi estilo, tú pasas desapercibido Con corte el circuito, con corte el circuito Sibirio Davis Sí Yo, yo Chisina está en la casa, homie Línea rítmica, está en la casa, homie Chideria y está en la casa, homie Suena Cada instrumento, cada combo baja mecear Humanidad, malcriada sociedad, manoseada por el capital Pero no voy a rapear sobre eso Tenemos muchos grupos que lo explican así que no sean eso Tampoco vengo a cantarte el sexo, ni nada de eso Solo quiero vomitar mis pensamientos Quiero levitar sobre el invento mental Porque tengo el poder mental de analizar Porque el tiempo es oro y no lo sabemos aprovechar Está claro que más de alguna vez te lamentaste de no hacerlo Pero yo entiendo porque nadie es perfecto Por lo menos tengo claro mi defecto Me veo con los ríos, me importa la mierda el resto Por eso que yo canto de mis textos, no canto de pretextos Yo escribo en mis textos, esta temática la estoy mirando en cemento Ahí donde hay historias que jamás fueron contadas Fueron olvidadas, recuerdos se las lleva el viento Momentos de sinceridad en el papel Si te escribo en poesía sin ningún fin No lo hacemos por moneda porque no nos interesa Pero siempre me interesa, de marica más hueca Por eso me mantengo, por la mente activa Sin mirada despectiva, lo veo de lo que quiero y es mi estilo Suena todo pero es puro sentimiento en el nivel O cuando estamos en un freeze Entrenamiento de un MC Rap, pasión H260 en el micrófono Llega los micro De vuelta en el cajón, me muero por ir a la línea No te hablo de la droga, me refiero a líneas rítmicas Yo en líneas rítmicas Yo en líneas rítmicas Yo en líneas rítmicas Líneas rítmicas SDFAM Oh SDFAM 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 Oh oh 0x Tomando jugo hermanales Jugateles Uh Se empezó yo de esta Oh 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 Hablan más de la cuenta Estas bitches molestan Critican y hablan sobre temas que no les interesa Son solo figuras que temen A no sonar como ellos quieren Entonces recurren a hablar solo jet Más peca que bolos de bachelet Temen hacer cosas nuevas A salir del esquema De 90 saltan 130 Pero tranquilo Viendo la esencia Me dicen que estoy perdido Que no encuentro el camino Es solo algo tranquilo Por eso me cago en el destino Tu y tu clan hablan mucho De que son muy turbios Que cambiamos el estilo real Por billetes sucios Y eso a ti te afecta Y que eres el espacio boleta Por todos los bits que he pasado Y donde están Ninguno grabado El tiempo perdido Para mi Problemas de ego Como si A la enseñanza Llegó el lente Le da vergüenza Mirar a la gente Creo que no los entiendo Son cargos las mentiras con terno También estilo para dar la bienvenida al infierno Mu' bang Road Uy G Tension Suento dos versos, sigo en el juego, escucho lo suyo, no es nada nuevo Sé que pretenden vacío de mentes y ustedes entienden Mienten, rap, es lo que te traigo De aquí la vida voy escuchando y no besando Tus comentarios, su pura fecha que no renueva Mi repertorio, no puede, no sabe, le duele y no vale La música, por eso habla, se llena la boca La espalda de unos cegados en su mandicia Biología, es claro, ya son parte de ese pasado Nunca pensaron estar estancados En tu cerebro te di esto de ideas Aquí le dejamos un ritmo fresco Evolución en nuestro trayecto Y nos importa una mierda, el resto Y digan lo que no puede hacerlo Hablen y hablen, piquen y piquen Que digan ustedes raperos, piquen Siempre la cosa me copa, si no les gustan, no lo escuchan Y se acaba el asunto Tira la piedra y esconde la mano Típico de la tropa de gusanos Después te ven y te da la mano Claro, son solo gusanos Tira la piedra y esconde la mano Típico de la tropa de gusanos Después te ven y te da la mano Claro, son solo gusanos Mucho bla, 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 poco rap 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 oh 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 Oh, oh Los beat están en la casa De luz negra De luz negra De luz negra Dez, 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 dez Los beat están en la casa Wilton en mano Dentro del recorrido ya no ves nada Un camino sin regreso pero una esperanza Esa es tu mente que te guía Puro escurecine El peor ciego es el que no quiere ver Unos dicen que no tienen metas en la vida Yo si tengo 10 ganas Lej a la propia Si les duele la verdad es porque viven de mentiras Es Corea es el puto mundo que no para de girar Vivan Oh, sueñen Oh, piensen, griten, acciones Todos los que quieren que fracases Tápale las bocas con un beat y unas frases Vivan Oh, sueñen Oh, piensen, griten, acciones Todos los que quieren que fracases Tápale las bocas con un beat y unas frases La ley es negras, la ley te impide llegar al fin Todas tus pérdidas, tus errores y ningún fin Tú te atrapas y te escondes, son etapas en la vida Siempre consciente que tienes que dar cara Muchas derrotas, pocas victorias Por eso el camino no tiene la opción Seguro Oh, vivan Oh, sueñen Oh, piensen, griten, acciones Todos los que quieren que fracases Tápale las bocas con un beat y unas frases Tápale las bocas con un beat y unas frases Tápale las bocas con un beat y unas frases Tápale las bocas con un beat y unas frases Quiero llegar, el cielo tocar, tú puedes ganar, el cuerpo y alma descansar. A veces pienso de más, a veces pienso menos, a veces escucho hablar a voces, no callaremos. Dentro del propio eje seguimos girando, esquivando mala onda de biches gritando. Trato de evitarlo, tranquilo y bailando, hacemos las cosas bien, por eso está ladrando, creando. Tranqui con mi bando, loco hay, y si nací de botella al mando. ¡Como! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Delirio! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Delirio! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Syco Delia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Syco Delia! En Cancelado solo entro en mi mente, viajo en un trance de esos que me tienen crazy. Quiero llegar al final del camino, veo las nubes, veo sus caras, la psicotería nunca me para, veo visiones, cosas muy raras. ¡Oh! Sigo viajando en mi mundo, gira que gira la maldita vida, sonidos que andan mis dos pupilas. No existe en mi diccionario, camino a diario, buscando un contraste, aunque la mayoría sea un desastre, eres tú el que tiene que hacerlo interesante. Somos los locos en este camino, no por aquí sin nada, eres mi destino. ¡Como! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Delirio! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Delirio! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Syco Delia! ¡Si te dio de ella en la casa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Syco! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Delirio! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Delirio! ¡Syco! ¡Syco Delia! ¡Yeah! ¡Ja! ¡Jobre que no me mando! ¡Jobre que se parezca hermano! Es de la vida cocodrino hermano Si, 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 si Si, si, si No me hace Voy a mandar un escapato porque me parece que esta grabando Mmmmm Mmmmm Mmmmm